Hola, aquí he traído el saxofon a clase. Les voy a enseñar cómo se monta y cuáles son sus partes. Para montar el saxofon antes hay que tener una correa que se lo coloca aquí en este agujerito por aquí, con las llaves. Después se pone la correa y se coge el saxofon. Hay algunos que tienen un limpiador aquí, otros no. Y ahora voy a tocar la señora Carolina. ¡Gracias! Hoy os he traído la guitarra a clase y os voy a decir las partes de la guitarra. Dice qué tipo de instrumento es. De cuerda. Las cuerdas, los laterales, la boca, la caja, el puente... ¿Y esto que atraviesa? Un traste, el mástil o brazo y la cabeza. Bueno, ¿y no sabes tocar alguna canción? Sí. ¿Tienes que mirar por algún sitio? Sí, la voy a ir. Vale, venga. Empieza. Empieza. Tienes que mirar por algún sitio. 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 ¡Vamos a tocar la cea de Carolina y el resto de la clase va a cantar! Uno, dos, tres! ¡Vamos a tocar la cea de Carolina y el resto de la clase! ¡Vamos a tocar la cea de Carolina y el resto de la clase!